Recuerda que puedes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende, también puedes suscribirte y activar la campanita en todas, con eso ayudas un montón. Amigos, gasto 100 giros de pasivas en anime simulator, a ver si le podemos conseguir una buena pasiva al mejor champion que tengo, dale like y suscríbete a la campanita, empezamos. Bueno, como saben amigos, el mejor champion es el de pase batalla, si le conseguimos obviamente una buena pasiva, así que vamos a ver si le podemos conseguir, tengo exactamente un total de 100 giros. Para que sea una idea, la idea es la siguiente, miren, como hemos mostrado amigos, le hemos hecho lo que es el showcase a lo que es el champion, que es Seidon, que es Poseidon. Poseidon, digamos, apenas te toca, ya directamente entrena 50%, 50, 50 de todo, más espadas, obviamente tiene 70 porque tiene lo que es Sworman 3, ¿no? Pero entrena 50 de fuerza, 50 de defensa, 50 de energía, 50 de espada. Si le conseguís lo que es Atomic, entrenaría 100 de todo, más 50 de salto y 50 de velocidad, ¿se entiende? Si le consigo Atomic, sería el mejor champion, porque el mejor que tengo ahora es Seid, pero no entrena 100 de todo, solamente entrena 100 de fuerza y 125 de espada. Después 50, ¿se entiende? Entonces, la idea es esa amigos, la idea es esa, recordad amigos, seguidme lo que es Playback, ahí hacemos directo, carriamos, ayudamos a matar a los bosses, sorteitos y demás. Así que amigos, seguidme lo que es Playback, que ahí estamos full picados, y vamos amigos directamente a conseguir las pasivas, a ver que podemos conseguir. Damos un segundo, quiero ver si puedo reclamar algo, Playtime Rewards, nada, recién se reinició así que. Va a haber que esperar 12 horas, a ver, damos un segundito, si podemos conseguir pasivas. Como digo, repito, el Seed es el mejor hasta la actualización anterior, ¿sí? Porque, sin contar el secreto, ¿no? El secreto yo no lo cuento porque es muy difícil conseguirlo, pero es lo que hay, ¿sí? Entonces, este personaje, digamos, apenas los conseguís, entrena 50 de fuerza y 75 de espada. Solamente eso, todo lo extra que ven acá es del Atomic, ¿sí? Que el Atomic te da 50% de todo. Entonces, deberíamos conseguirle Atomic a este, ¿sí? Si es que se puede. Así que, bueno, amigos, a ver, 100 giros, a ver que le podemos conseguir. Y ojo, amigos, en 7 minutos sale lo que es el boss, ¿eh? A la 1, a las 2, a las 3, Agile. Velocidad. Brawler 3, Fuerza. Agile 2. Agile 1. Avenger, creo que este lo habíamos visto, ¿no? A ver, Avenger era... Incrementa lo que es la Fuerza y los ataques básicos de Fuerza. Ok, no me sirve. Es Warman 1. Guardián 3. Este, Defensa te da. Guardián 3 te da Defensa, ¿sí? 20% de Defensa y reduce los daños recibidos e incrementa lo que son los de Fuerza, ¿sí? Meditador 2. Brawler 1. Agile 2. Es Warman 1. Agile 1. Brawler 2. Meditador 1. Es Warman 2. Agile 2. Guardián 1. Es Warman 1. Brawler 2. Guardián 1. Meditador 1. Vengador de vuelta. Agile 3. Agile 2. Guardián 3. Bueno, amigos, increíble. Meditador. Agile. Brawler. Brawler. Speed Tester. A este nunca lo tuve, perci, ¿eh? Incrementa lo que es la caminata y el volar más rápido. Y entrena lo que es Speedy Jump 25% más, ¿sí? Ahí entrenaría todo. Pero no lo sirve. Brawler 1. Meditador 1. Es Warman 1. Es Warman 1. Es Warman 1. Bueno, asesino. Bueno, bueno, bueno. Asesino te entrena solamente 25% más de espada. Tiene chance de esquivar los ataques. Incrementa lo que son los ataques de espada, ¿sí? Miren. Lo bueno, amigos de asesino, es que se ve así, mira. Asesino se ve así. Como con ese aura, ¿ves? Picado. Asesino está bueno. Pero no es lo que queremos. A ver. Yo con... Bueno, si me toca un mítico. Galactic, Angelic, Golden. Lo dejamos, ¿eh? Pero bueno. Está complicado. Meditador 2. Es Warman 1. Che, amigos, con 100 giros me debería tocar por lo menos una pasiva mítica, ¿eh? Eh, Brawler 3. Guardián 1. Guardián 1. Es Warman 1. Agile 1. Agile 2. Brawler 1. Es Warman 3. Estamos llegando a la mitad, ¿eh? Guardián 1. Agile 1. Es Warman 2. Brawler 1. Agile 1. Brawler 2. Agile 1. Es Warman 1. Agile Brawler. Bueno, amigos, increíble. Meditador 2. Meditador 1. Agile 1. Brawler 3. Agile 3. Agile 1. Agile 2. Warrior. Bueno, 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 bueno. Warrior entrena. 30% más de espada. 30% más de puño. De fuerza. Reduce el grano recibido. De todo. Cuando tenés poca vida. Incrementa lo que es la fuerza. Y la espada. No me gusta mucho, ¿eh? Digamos, es el peor. Está bueno en lo que es el aura. Es el peor de los míticos. No me sirve. Creo que no me sirve. No, creo que no. Porque no lo voy a usar. Porque ya tengo este. Este es una locura. No. Seidón debería tener algo mejor. Por lo menos. No sé. No me sirve, amigos. Confirmar. Sí. Es Warman. Ah, los vengadores. Guardian. Ágile. Guardian 3. Es Warman 1. Brawler. Meditador. Asesino. Asesino de vuelta. Dale, amigo. Meditador 2. Meditador, Brawler. Vengador de vuelta. Angélico. Bueno, 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 bueno. Este me da 80, 80. Reduce el daño recibido. Cuando tenés poca vida. Incrementa energía de defensa. Despiste. Angélico. Ahí queda picado. Este sí me parece que lo dejamos. Este lo dejamos, ¿no? Este sí. A ver. A comparación. Ponerle. Nos podemos equipar. Cuando queremos entrenar. Defensa. O energía. Nos ponemos a lo que es. Seidón. Cuando queremos entrenar. Lo que es fuerza. Y espada. Nos ponemos a. Ah, pero pasa. Espera. Claro. Pasa que. Yo entreno a espada con defensa. Está bien. Está bueno igual, ¿eh? Seidón. Así. Tengo un tostado. A ver acá. Acá tengo un tostado. Pero, eh. Seidón quedó bien, ¿eh? ¿No? Seidón quedó. Quedó bien. Obviamente que Atomic es mucho mejor. Pero bueno. No está nada mal, ¿eh? Me he conseguido, míos, un. Bien. No me disgusta, ¿eh? No me disgusta. A ver. ¿Me quedaron cuántos giros? 19. Podríamos. Después vamos a farmear y conseguir más para poder. Uh. 45 segundos. Para mí me va a poner lo que es el Seid. Excelente. Y vamos, amigos, a matar a lo que es el Kaido, ¿sí? Obviamente, amigos, me va a poner el Kaido. Y vemos. A ver. Si podemos. Derrotarlo fácilmente, ¿sí? Obviamente que sí lo vamos a hacer. Obviamente que sí lo vamos a hacer. Y a ver si me toca algún poder, ¿eh? A ver si me toca lo que es algún podercito. Bien. Eh. 14 segundos. Sale. Eh. Amigos, la fruta de esta es una locura. La fruta de esta, amigos, es una terrible locura, ¿eh? A ver. Eh. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. ¿Viene? Excelente. Tuki. Tornadito. Ahí va. Bien. ¿Es el poder de él o el mío? Ojo. Bueno. ¿Ya me mató? Nada, nada. Brutal, ¿eh? No duró nada, ¿eh? Nada, increíble. No duré. A mí no duré nada. Pasa que, bueno. Habría que atacarlo de lejos, ¿eh? Está bien. No importa. Seguimos. A ver. Eh. Creo que no hay nadie que me pueda ayudar igual, ¿eh? Tenemos a Gosh. Blopo. Eh. Hincha de Nacional. A ver. Lo que sí podríamos hacer acá es esto. A ver. Ahí. Tiramos ese poder. Tuki. Ahí está. Tiramos la Z. Nos corremos un poco. Ahí está. Ole. ¿Dónde vas, Papu? Ese es Papu. Ahí es, Yuriken, ¿eh? Yuriken está muy bueno, ¿no? Ahí está. Bien. Me mató de vuelta. Bien, amigos. Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo matamos. Ya lo matamos. Le queda poca vida. A ver, a ver. Ahí va. Poquita vida. Bien, amigos. Excelente. No, amigos. No consigo poder, ¿eh? No hay forma de conseguir poder. Nunca me tocó un poder de Kaido. Nunca me tocó un poder de Bu. Somos pobres, amigos. Somos pobres. No tenemos ninguno de los dos. Ninguno de... Ni extinción. Ni el de espada. F en el chat. Pero bueno. Amigos. Espero les haya gustado. Lo que es el video. Lo queremos mucho. Adiós, guapos.